Luis Tomlinson estrena Just Like You, el nuevo single de su primer disco en solitario y aquí te traigo todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Uno de los componentes de One Direction, Luis Tomlinson, ha estrenado su nuevo tema, el segundo single de lo que será su próximo trabajo discográfico, el primero como solista, Just Like You. Y quizá tengamos la sensación de que se está quedando un poquito rezagado porque está siendo el último en estrenar música, etc. Pero a pesar de ello creo que está captando bastante la atención, no solamente de los seguidores de One Direction por la calidad de los singles que ha publicado ya, sino también de gente que no seguía más One Direction, muy estrictamente, es decir, que no éramos hiperfan de One Direction, porque la verdad que la calidad de los temas que va lanzando son bastante a la altura y es bastante interesante la propuesta. Es el caso de Just Like You, este segundo single de lo que promete ser ese primer disco. Que además, he comentado acerca de esta canción, que es de la que más orgulloso se siente, es la que más le identifica, es decir, que es la favorita de su disco y la verdad que suena súper bien. Si no lo habéis escuchado, pasaros por Spotify y podéis escuchar la canción. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Y en definitiva es eso, que además está manteniendo bastante bien ese hype, esa cara de poder escuchar más canciones, porque la verdad que todo lo que ha lanzado me parece súper interesante y suena muy bien, ¿no? Este primer disco en solitario planea publicarse prácticamente ya, a finales de este mismo año se planea publicar ese primer disco. Muy pronto conoceremos los detalles, pero ya ha estrenado dos singles y además algunas colaboraciones, así que bueno, pues está bastante más que interesante esta propuesta de Luis Tomlinson, a pesar de que esté llegando de los últimos One Direction en publicar música, ¿no? Estamos muy atentos de él, os voy a dejar aquí abajo las últimas informaciones que hemos dado, tanto de los últimos lanzamientos que ha sacado como singles, como también de su disco, ahí encontraréis información más en profundidad acerca de su próximo disco, su primer disco en solitario, así que os dejo aquí lo que hizo por si no lo habéis visto, le he hecho y su prestado. Nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!